¡Hola niños! Iniciamos nuestra actividad cantando. Hola para ti, hola para mí, hola para todos los niños de infantil. Hola para ti, hola para mí, hola para todos los profes de infantil. ¡Olele, olala! Hola a todos, ¿cómo están? ¡Olele, olala! Hola, ¿cómo están? ¡Bien! Hola, hola para vos y para mí, hola, hola, este cambio empieza así. Depositivo, manijero, ¿qué como es conmigo? Se me cae, me levanto y así termina el campo. ¡Hola, hola para vos y para mí, hola, hola, este cambio termina así! Otro día ya llegó y presente digo yo que podemos hoy hacer una torta o un pastel o jugar con plastilina o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un camión. Otro día ya llegó y presente digo yo que podemos hoy hacer una torta o un pastel o jugar con plastilina o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un camión. ¡Vamos! 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 Baja, sube, baja, sube y baja, el pasajero sube y baja por la ciudad. El video hace mué, 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 mué. El video hace mué, mué, mué por la ciudad. La mamá hace ch-ch-ch. La mamá hace ch-ch-ch. Por la ciudad. La bocina aspecibi pi 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 La bocina aspecibi pi 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 por la ciudad Por la ciudad por la ciudad ¡Gracias por ver el video! 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 Ayer fue el lunes 21 que inició la estación de la primavera, la estación de las flores, de las mariposas, de la alegría. Así que por eso estamos en nuestra semana de la primavera, en el mes de septiembre. Hoy es martes 22 de septiembre del año 2020.